El jugador Reveche, Elena y Drago Pando con la bandera roja en alto indicará el punto de partida Larga, los primeros metros de la Batea, los espulverizadores Segundo, los espulverizadores, por los padres de la Batea Tercero, los espulverizadores Ya en el primer codo Este es el espulverizador, el siguiente camino Segundo, los espulverizadores, por los padres de la Batea Tercero, los padres de los padres de la Batea Y ahora más de la Batea Ya en el puntero empieza al derecho opuesto Con tres codo y de ventaja Pulverizador en la delantera Segundo, los espulverizadores Siempre la debutante de la Batea El primer trato de carrera, número 6 Para el púscar en la tercera ubicación Último, mil miembros de carrera para el puntero Pulverizador que mantiene tres codo y ventaja Sola debutante Tercero, se mantiene sueña Cuarto, lo hace Rebelde Quinto, más cerca de la Batea Ya van a correr los últimos 400 metros de carrera El puntero que mantiene un codo y de ventaja Pulverizador para Bionica Tercero, siempre lo hace sueña Cuarto, Rebelde Quinto, Lina cuando va a ingresar al último codo Sin variante Siempre pulverizador resiando el camino Segundo, se mantiene Bionica Tercero, lo hace siempre sueña Ya el puntero con un sub y medio de ventaja Va a correr la última parte del codo Y me están a las rectas y me recorre los últimos 400 metros de carrera Siempre pulverizador resiando el camino Segundo, lo hace la debutante Bionica Que va a ir a buscar el puntero Últimos 300 metros de carrera Para la lucha de la delantera Pasa decididamente a la número uno Bionica Segundo, lo hace el puntero Tercero, Lina jugando por los padres, va a ser sueña Último, 100 metros de carrera Estira ventaja La debutante número uno Sabe el tres puntero Van a cruzar el disco Uno Tres, dos, cinco, cuatro Seis Está bien Tres, tres